El partido ha sido un partido intenso, muy táctico, realmente yo creo que en la primera parte hemos controlado totalmente el juego, hemos tenido dos o tres llegadas con cierto peligro, aunque realmente yo creo que nos falta esa pegada final de marcar y tener más convicción para terminar de matar el partido. La segunda parte ha habido un momento en el que ellos nos han hecho superioridad en medio campo, pero después con el cambio de Cristian creo que otra vez hemos igualado ese partido y la única manera de hacernos un gol yo creo que era balón parado y otra vez ha sido así. Y es el tercer partido consecutivo que perdemos por una acción de balón parado. El final mech fue muy intensivo, en primera parte jugamos muy bien, tuvimos la ocasión que hicimos la brancación y en esta hora nos faltó en el final, para ser más concretos. Puedo decirlo de la segunda parte. Se hubo unos minutos, donde los ayudantes jugaron muy bien, pero hicimos unos minutos y nos hicimos un nuevo jugador y nos hicimos un fragmento porque nos trajeron todos los jugadores y otros jugadores por esta situación. No contestas. No contestas. ¿Cuántos disparos han hecho? Igual he visto otro partido. No sé cuántos disparos han hecho ellos a nuestra portería. Realmente yo creo que el partido ha sido muy igualado. Para mí lo normal ha sido un empate. Cuando se pierde, claro que no te vas contento, pero mi equipo creo que en estos últimos cuatro partidos está trabajando muy juntos. creo que estamos encarando los partidos muy bien. Simplemente que nos falta, es verdad, que con el balón tenemos que mejorar esa segunda parte. prácticamente defensivamente estamos muy ordenados, no dejamos que el contrario haga su juego, pero después, pero después, si no matas tú en una acción puntual, obviamente puedes perder como hemos perdido hoy. ¿Cuál es lo que ha hecho? 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 No sabía, yo tampoco sabía. O sea, que me entero ahora. ¿Pensarás que el trener suice se está aquí situado sin eso en el spot y can? Se lo preguntaré al otro de él. ¿Poten venderte lo que ha hecho? Sí, lo recuerdo, pero es muy lejano y tampoco ahora es un momento para hablar de ese partido. Únicamente es pensando en lo que ha pasado hoy, ¿no? Digo, ya está aquí y medio, lo que recuerdan, pero ya está en el lado de los dos, y estoy feliz que se concentran en estos 6 años. Bueno, ahora hemos acabado. Quedamos en que esta semana íbamos a hablar con el presidente. Creo que yo tengo una visión muy clara de lo que es el equipo, lo que es la Liga de la Boracar y esta semana pues mantendremos una reunión con el presidente y ahí veremos realmente qué qué es lo que lo que decidimos, ¿no? Mi voluntad, de luego, es una vez de estar aquí conozco muy bien el equipo, creo que el equipo tiene cosas muy buenas, creo que otras cosas tiene para mejorar, con mucho margen de mejora, y por lo tanto, pues vamos a ver realmente qué es lo que quiere el presidente. En este día, vamos a reunir con el presidente, vamos a hablar con el presidente, lo que vamos a hablar, lo que vamos a hablar. y 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